¡Suscríbete! Una oportunidad para el equipo de Pumas porque la mala marca de Atlas había dejado... ¡Riveiro le pega a Riveiro adentro! ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡Con Telcel tienes el fútbol en tus manos! ¡El centro ya había mostrado deficiencias en la marca de Atlas! ¡El control que tiene Riveiro y como si fuera foto de Instagram en dos tiempos! ¡Le dice like a la pelota y la manda a guardar! ¡Pumas! ¡Muy temprano en el partido! ¡Ya lo gana 1 a 0 en casa! ¡Gol por la nutrición! ¡Gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaleras de 4 meses a 14 años de toda la República! ¡Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN! ¡DN! ¡Cayó el primero de Pumas! ¡Gran control, gran definición! Justamente estaba Ile mencionando sobre la mala marca por parte de Atlas y aquí vemos como Riveiro le gana a la espalda a Valeria Miranda lo hace ver muy fácil primer balón que toca esta jugadora de Pumas y lo acaba mandando a la red y es Seren que va a retar ¡Qué bien Felipe! ¡Pero en dos tiempos! ¡Cayó Penalti! ¡Penalti! El árbitro no lo piensa dos veces y acaba señalando el penal sobre Seren que se voltea y le dice ¡No me hagas eso! ¡Qué manera de causarle el penal! Vean como primero lo había hecho bien pero cuando llega ¡Sí, es penal! ¡Sí, sí, sí! ¡Capi! ¡Te equivocaste, Capi! ¡Ahí está! ¡Es penalti! ¡No hay faltitas ni faltotas! ¡Hay faltas! ¡Ya está! ¡Esa creadora de la máxima pena en el fútbol! ¡Ahí están todas en la sonrisa del área! El árbitro dice ¡Juegue! Salas ¡Toda! ¡La calma! ¡Es Salas! ¡Es Toledo! ¡El pasito! ¡El disparo adentro! ¡Gol! ¡De Ratlas! ¡Con Telcel! ¡Tienes el fútbol de tus manos! ¡Le da la pausa! ¡Se toma un café! ¡Les dice! ¡Las invito a mi sala! ¡Y la acaba metiendo! ¡Correcto Salas! ¡Ya se empató el partido! ¡Uno por uno! ¡Buen dueno! ¡En Seú! Este es un gol por el empoderamiento Con este gol apoyamos con 10 becas de emprendimiento a mujeres vulnerables Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN ¡ILE! ¡Gran ejecución! Aunque para allá fue Toledo ¡Imposible llegar! Sí, perfecto por parte de María Paula Que ha sido la goleadora del equipo del Atlas Con tanta seguridad Como ella desde el inicio toma el balón Quiere cobrar ese penal Y lo hace perfectamente ¡Es imposible de parar a pesar de que... ¡Uy ya pasó la pelota! ¡Esperme porque viene a él! ¡Puede volver a marcar! ¡Puva saca el tero! ¡Le pegó espantazo! Sola y además con dos futbolistas en el área ¡Que alguien me explique, Diana! Totalmente Aparte podía llegar ahí Ale Guerrero Que estaba sola Estaban en superioridad numérica Las de Pumas Tres contra dos Y ni una ni otra Es mental 100% mental Esta es una buena pelota Es una buena pelota Ya sacaron a Toledo No hay portera Levanta la vista Pueda el centro ¡Qué buena pelota! Pero qué gran regreso de Cristina Queda el remate ¡Adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlas! ¡Con Telcel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡Le cayó a Kaila! ¡Y la prende precioso el bote pronto para ponerla lejos! ¡No de una! ¡No de dos! ¡Sino de tres jugadoras que estaban en la portería! ¡Después de que Toledo la había dejado libre! ¡El Atlas le da la vuelta al partido! ¡Gol por el empoderamiento! Con este gol apoyamos con 10 becas de emprendimiento Mujeres Vulnerables Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN ¡Qué manera de llegar de María Sainz! ¡Qué manera de poner la pelota! Y la definición es de Villarista Preciosa, precisa y perfecta de Kaila Fernández de Neva Cajigas Lo hace ver sencillo Kaila Fernández El tema de que había bastantes piernas Jugada ese contragolpe que fue buenísimo ¡A ver Derisa! ¡A ver Derisa! Se la pide Ribeiro El servicio es muy largo Segundo poste Cierra la pinza aérea Se empató al partido ¡Gol! El gol de nuestras Pumas Fue anotado por la jugadora número 20 ¡Gol de Pumas! ¡Con Tercel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡Qué buena jugada de Derisa! ¡No sé si buscabas precisamente el segundo poste! Pero llegaron tantas jugadoras de Pumas Solas que cualquiera podría haber hecho el impacto Y es la que llega a la cita ¡Gol de nuestra chavarín! La manda a guardar y Pumas empata el partido ¡Gol por la nutrición! Gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaleras de 4 meses a 14 años de toda la república Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN ¡Dónde estaba la defensa de la trasiliana! ¡Y llega y empuja la pelota aérea! ¡Tenemos por tirazo en Seú! Estaba perdida corriendo hacia su portería Desde ahí ya todo mal Completamente sola Pero no a mí sino a mi madre ¡Ella viene la pelota por el servicio! ¡Bueno control! ¡Riveiro le puede dar vuelta! ¡Riveiro termina la termina la termina! ¡La pelantí! ¡Penal! ¡Saltí! ¡Riveiro tenía el 3 a 2! Y saben que si no le hace la falta no hubiera llegado de todas formas Ya había alargado demasiado el recorte Pero aparece la falta de aro Ahí la vemos como llega Y le dice no espérate estamos en la yarda Cuatro te tengo que taclear ¡Oye no la toca! No claro que sí ve arriba por Dios ¿Dónde? Arriba Ileana arriba ve ahí va Y ahí está el toque de la mano Es suficiente para que sea No hay mejor de banda El señor Felipe Rodolfo López Valle Allá viene el pedal a ser cobrado por Riveiro Riveiro se perfila Riveiro le pega adentro ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡Con Telcel tienes el fútbol en tus manos! ¿Qué está pasando? ¡Es una locura! ¡Seú! ¡Gran ejecución de Riveiro! Y le dice a Delicia no sé qué Pero sácate lo que traigas Y métete al partido Porque ya estamos dándole la vuelta de nuevo ¡Ja ja! ¡Qué manera de pegarle el balón! ¡Maravilloso! ¡Gol por la nutrición! ¡Gol que beneficia 50 hijos de madres jornaleras De 4 veces a 14 años de toda la república Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa Y TUDN De Neva Cajigas ¡Pumas! Dice es mi casa Y aquí solo gruño yo Estamos escribiendo esta historia Figo dice vámonos Arranca el segundo tiempo en Seú ¡Pumas y Atlas! Gran, gran primer tiempo nos regalaron Y estamos 3 a 2 Porque viene Felipe Filtro buena pelota A Ariel saca la arquera A Ariel todavía se mantiene A Ariel ¡Ah! ¡Qué buen regreso! No sé si le alcanza pegando la pelota O se está lamentando a Ariel Le pegó la pelota en la cara Me parece que ya está en la boca Ya está entrando los servicios médicos Pero le pegó muy fuerte Es que sabes que Estas jugadas se le aparecen inmediatamente A los fantasmas a Ariel No había fuera de lugar Es una buena pelota Un poco larga para Felipe La arquera se tarda un poco aro en salir Y después quiso servir El ángulo de disparo era muy corto Y aquí vemos la repetición Cómo efectivamente la pelota Le va directo al rostro Como la barba Entre Ferly y la arquera aro ¿Sí? Para mí le pega un poco en la nariz Que fue lo que se le fracturó, ¿no? Sí, que constantemente Sufre de golpes Ahí Y luego, luego los fantasmas ¡Patty! Ahí está Ariel ¡Caray! ¡Qué! Viene María Por el lado izquierdo Se entregó Janet puede venir con el centro La pelota que ya pasa ¡Sala! Se era fuera de lugar Lo hablamos Empieza a entender Como un poco lo que Roberto quiere Pero de repente pasa esto Para pelota Rivera tiene el cuarto Ribeiro le pega Y le pega Y le va a ir adentro ¡Gol! ¡De Pumas! ¡Cúntelcel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! Robaron la pelota En el medio campo Filtra en una gran esférica Para Ribeiro Que no Se tienta el corazón Manda el riflazo De pierna derecha Y Pumas Toma ventaja De par de goles En casa Ciertos detalles Sobre todo en la fase defensiva Comentarios finales Un placer compartir con ustedes Gran partido Por parte de Pumas Y merecido Que el Atlas Pues siga por ese camino El árbitro dice Vámonos Pumas gana el partido Con una muy buena Primera mitad Por parte de las dos escuadras Hicieron extraordinario Su papel Y para La fortuna Del televidente Del aficionado De la Liga MX Tuvimos gran partido Particularmente En los primeros 45 minutos Suma de tres El equipo local Atlas sigue trabajando Va en buen camino Pero le cuesta Esta visita A CU De la liga MX De la liga MX De la liga MX De la liga MX